Para nosotros es muy importante, las bibliotecas siempre han estado, desde que llegamos hace ya un año a la Concejalía de Cultura, lo hemos tenido muy claro, la importancia de las bibliotecas municipales para poner a disposición de la ciudadanía el conocimiento y la sabiduría que encierran los libros. Y por ello, en un primer momento, aumentamos los horarios. Este verano, por primera vez, vamos a tener la Biblioteca de la Manga de 9 de la mañana a 9 de la noche interrumpidamente. Aumentamos las actividades y talleres en torno a la lectura y ahora queremos presentar un avance más. Sabemos que han aumentado los préstamos de libros electrónicos y por ello hemos querido mejorar esta plataforma y qué mejor que hacerlo de la mano de las bibliotecas regionales. Hemos empezado por mejorar también la imagen de la web y con este acuerdo que vamos a llegar y que presentamos aquí esta mañana, vamos a lograr aumentar el número de documentos hasta el 537% más. Es decir, vamos a tener 4.682 títulos en versión electrónica a disposición de los usuarios. No solo vamos a tener libros en español, sino que también vamos a tener libros en inglés y en francés, con lo que esto supone, dando también respuesta a la enseñanza bilingüe. Y todos estos libros, además, vamos a seguir avanzando y tenemos preparada también una app para que desde los móviles también puedan acceder y los usuarios puedan leer también, porque sabemos que muchos jóvenes ya leen en sus móviles, aparte de en sus tablets. Yo creo que ahora, de cara al verano, es un motivo de alegría que podamos haber llegado a este acuerdo y aumentar de esta manera el tema de los libros electrónicos, que era una necesidad que veíamos necesaria y no habría sido posible si no fuera por la colaboración con la biblioteca regional y la red de bibliotecas de la región de Murcia. La Consejería de Cultura y Portavocía de la región de Murcia va a poner a disposición de la red de bibliotecas municipales de Cartagena los fondos de la plataforma eBiblio, que se va a fusionar con la plataforma e-book, que ya usan los centros de Cartagena precisamente para incrementar el servicio de préstamo gratuito online de libros digitales y de audiolibros. La plataforma eBiblio, eBiblio Murcia, región de Murcia, es un servicio promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que cuenta con la colaboración del Gobierno regional, del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez y que se va a desarrollar a través de la Biblioteca Regional de Murcia y la red de bibliotecas de la región de Murcia haciendo este tipo de convenios y de acuerdos con otra red de bibliotecas, como es el caso hoy de la red municipal de bibliotecas de Cartagena y que incluye en la actualidad este servicio alrededor de 2.600 títulos que ahora se suman a esa oferta de la red municipal de Cartagena. El acuerdo que hoy presentamos es un primer paso hacia la inclusión de la red de bibliotecas de Cartagena, en concreto de las nueve bibliotecas de Cartagena, en la red de bibliotecas públicas de la región de Murcia, que como les decía anteriormente ya está integrada por un centenar de bibliotecas y de centros de lectura de la región de Murcia, lo que nos permite llegar a 400.000 usuarios y ahora, o incluso más, porque van creciendo mes a mes, y ahora ampliarlo a esos 58.000 usuarios de los que dispone actualmente la red municipal de Cartagena. El siguiente paso ahora mismo es integrar a todos los usuarios de la red de bibliotecas de Cartagena en la red de bibliotecas del resto de la región. Ese es el primer paso. En cuanto a si la pregunta va un poquito más allá del programa de gestión, pues es una cosa que en principio tiene bastante dificultad. La dificultad es muy sencilla. Imagino que los de Cartagena no querrán emigrar de su programa que tienen al programa de la red de bibliotecas de la región de Murcia y la red de bibliotecas de la región de Murcia, pues lógicamente tampoco va a querer pasar al programa que utiliza de gestión la red de bibliotecas de Cartagena. Por eso un primer paso que pensamos que es primordial es que por lo menos cualquier usuario de Cartagena utilice su carnet si va a Murcia o si se desplaza al resto de la región.